Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy son como las 11 de la mañana, ya desayuné, desayuné un pedacito de pan de ese de fiesta que compramos ayer en la feria de los chiles en Hogada y la verdad bien rico con cafecito y pues estoy aquí editando, les muestro estoy editando y también tengo muchas cosas que hacer el día de hoy mucho que hacer, vean cómo está mi cocina súper sucia, entonces tengo que ponerme a limpiar y arreglar aquí todo esto vean mi tiradero, entonces eso es lo que tengo que hacer y entonces ahorita nos vemos, ¿sale? ¡Gracias por ver el video! Pues ya terminé de lavar los trastes, vean el cerro de trastes todo esto la ve, bueno pero ya voy por menos, me voy a apurar, ¿sale? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues ya voy por menos, ya se ve más escombrado por ahí, ya nada más me falta barrer y pasar el trapeador y pues ya voy por menos y ya porque tengo que subir videíto, hoy me toca subir video, entonces ya casi está listo nada más falta la, bueno faltan algunos detalles y falta la miniatura pero ya, ya casi terminé y pues bueno ya, ya me está dando hambre, yo creo que vamos a comer atún porque pues no me dio tiempo de cocinar algo porque pues ya como me la pasé limpiando, lavando trastes, ya también lavé la estufa entonces pues ya no me da tiempo de cocinar, pero bueno, al ratito nos vemos Hola hermosos, pues ya me bañé, ya terminé de hacer mi quehacer y ya me bañé, te voy a maquillar un poquito y este, porque tenemos que ir a hacer unos mandados, tenemos que salir a comprar algunas cosas y hacer otros, otros asuntos que tenemos que hacer y ahorita los veo, ¿sale? Pues ya terminé de arreglarme y ahorita vamos a salir, les digo que vamos a hacer unos mandaditos y pues me las llevo conmigo a ver qué tanto puedo grabar, ¿sale? Entonces ahorita nos vemos Pues aquí estamos en los mandados ¿y qué creen? que no, no hemos comido, no, no he comido este, saqué, este, descongelé unas costillas, chuletas de res este, y las dejé ahí descongelando pero no las guisamos, no hemos comido entonces yo creo que al ratito que lleguemos ya vamos a comer vamos a guisar apenas, voy a hacer un espagueti y las chuletitas entonces pues a ver porque a lo mejor si nos tardamos un poquito porque vamos a hacer algunas compras entonces este pues a ver, ya cuando llegue no sé si les puedo grabar ahorita mucho porque los lugares donde vamos como que no no se prestan para eso pero ya cuando lleguemos a la casa les muestro lo que voy a comer porque ya tengo hambre ¡sale! Bueno hermosas, ya llegamos estoy aquí y voy a hacer de comer por acá tengo unas chuletas que voy a hacer, vean qué ricas por acá estoy puse a hervir agua para un espagueti y aquí estoy con mantequilla y le voy a echar este le voy a poner este ajo y esta cebolla para hacer un espagueti blanco a ver si sí se ve porque luego no enfoco y aquí está la mantequilla aquí está esta ¡oh! no, no se ve ahí está, ahí está el agua y estas chuletas deliciosas las vamos a comer entonces estoy cocinando y ahorita nos vemos ahorita que termine mi plato les muestro ¿sale? estas costillitas estas costillas de rospea a mí me gustan mucho y este espagueti que estoy haciendo aquí también me gusta mucho con mucho ajo y mucha cebolla y luego ya nada más le pongo la crema le echo la pasta y ya con tantita pimienta y sal y ya queda bien rico y acá ya se está cocinando el espagueti también rebané unos jitomates con aguacate y ahorita les voy a poner aceite de olivo salecita y les voy a le voy a desboronar tantito orégano y tantito limón también para acompañar lo que vamos a comer bueno pues aquí tengo ya todo servido el espagueti la ensaladita y aquí están las costillitas que estas las hizo mi hija están bien ricas este ella las cocinó ella es la que sabe más de carne que yo entonces creo que no las voltea las deja que se doren algo así y pues eso es lo que vamos a comer bueno mis graciosos pues yo creo que aquí aquí despido el video porque ya es bien tarde estamos comiendo muy tarde son como las 8 de la noche o pasan las 8 de la noche como tuvimos que hacer muchas cosas entonces apenas vamos a comer y pues me despido de ustedes gracias por verme no olviden suscribirse regálame manita arriba y no olviden que una sonrisa no le hace daño a nadie bye nos vemos a la próxima chau 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 chau